¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Cómo va! ¡Uy! Aquí vamos a caer todo en la mina ¡Mira esos ricos! ¡Mira esos ricos! ¡Mira esos ricos! ¡Mira más! ¡Mira hacia abajo! ¡Mira! ¡Qué onda! ¡Mira! ¡Mira hacia abajo! ¡Ya estoy viendo hacia abajo! ¡Suscríbete! 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 You look behind me here that's Montu and I was the last that could get inside because it's raining the weather is now because my hair is all wet so I hope you enjoy it and yeah I'm getting wet so bye people you 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 you